El puerto Noray cuenta desde este viernes con alumbrado navideño. El presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, ha sido el encargado de activar esta iluminación, que dota de un mayor atractivo a esta parte de la ciudad. El jefe del gobierno local estuvo acompañado por el presidente de la autoridad portuaria, Miguel Marín, así como por el comandante general de Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, y el delegado del gobierno, Abdelmalik Elbarcani. El presidente del puerto destacó la tecnología LED utilizada para la iluminación, que permite un considerable ahorro energético. También que el coste de la instalación ha sido la mitad que lo ha invertido hace un año. Como ya teníamos la inversión realizada desde el año pasado, pues este año tan solo hemos tenido que pagar el montaje, que en este caso ha sido un 30% más barato y nos ha costado 7.000 euros. Es decir, que este año vamos a tener todas las luces de Navidad del puerto deportivo por tan solo 7.000 euros. La tecnología que se ha utilizado es tecnología LED, para que se hagan una idea. Todas estas bombillas que ustedes ven, tanto la parte interior, plazas y la parte exterior del puerto deportivo, pues tendrán un consumo durante todo el mes de aproximadamente en torno a 230 euros. Eso quiere decir que se ha utilizado también la mejor de las tecnologías posibles para tener también el mayor ahorro posible.